Vale, continuamos, que por cierto voy a volver a hasta acá, hasta Colima, porque me estoy por olvidar un gym, y es más, tengo ya una página donde tiene todas las localizaciones de los gyms. Me lo estaba por olvidar porque no visite este lugar, que es Colima, lo que tenemos que salvar. No coño, a ver. Localización de los gyms. Pero no me quiero olvidar ninguno, porque quiero transferir todo esto después a Golden Sam 2. A ver. A ver. A ver. Sí, se lo voy a asignar. Porque si puedo, en este video me quiero enfrentar a Sáturos. O sea, ya me quiero pasar el faro de mercurio. A ver, a ver que le escribo. A ver. Lo... 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 Localización de los gyms. Con Sal1. Biene, bien explicado, el Karinga. O sea, voy aacer. Y ahora sí, vamos a donde tenemos que ir. que es y mil no emil y mil a ver granito ya lo tengo vale, esos son los de el siguiente ahora es fiebre lo vamos a conseguir en mil esto, ah no, eso necesito a mía que es el siguiente personaje la única pava del grupo bueno, pueden hacer una puta orgía vamos a acelerar os recomiendo venir a entrenar a esta zona para que buscar un nombre de las nieves o sea, eso, aquí hay que usar mover la pregunta es como llego ahhh, vale, vale esto es como pokémon, eh los puzles de pokémon que son una puta a ver, asignar no 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 hay todo mezclado quiero tener bastantes cositas no se como llegar a ir no hay necesidad de ir a buscarla sale y vuelve a entrar a ver que carajos pero me cago en la puta en los resúmenes y todo eso habían dicho que había que hacer eso mira este está haciendo lo de close caliéntate la polla no 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 La estoy tratando de buscar, espera ¿Dónde se metió la puta esta? Ah vale, soy medio subnormal, hay que hablar con esta Y ahora si Puta Las agas de The Legion of Zelda Mucho mejor Por no decir que se me paró Que no sois mierdas Oh oh, puto Sida Si, porque esta es la hermana de Alex Oh si tío El tema del faro de Mercurio ¿Qué pasa? ¿Qué te crees ahora? La puta Eris Oh, estoy hablando con el planeta No, no puedo ver una puta mierda, ¿sabes? No soy un Cetra ¿Tengo mover? ¿Todavía? Mira, que fácil ¿Cómo? ¿Puedo...? ¿Puedo...? No, ¿qué va? Que sí, que sí, hombre Como es medio puta Nos deja atrás y no nos pide ayuda ahora Pues sí que te está costando Mira Un mini-boss Ah, pero me quita todo Un mini-boss De momento no vamos a poder hacer mucho Siga en adelante Joder, mira que eres algo retrasada Ahí está ¿Por qué no te nos unes? No, ¿qué va? ¿Por qué no te haces algo retrasada? No 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 Joder, qué pesada eres Puta Eres más pesada que la mierda Y ya somos cuatro al fin Y viene ya con un jean ¿Por qué no te haces algo retrasado? No, sabes que vamos a empezar ya mismo a... Si, porque os recomiendo mucho que mía sea mejor mala negra Osea que use... Y va que se encargue de curar No se preocupen, porque igual si necesito... Necesito ayuda o algo de... Lo que viene a ser... ¿Cómo es tío? Ya sea recuperar los poderes y todo eso, descuiden Para eso simplemente ponemos... A los Jin's... Ehm... Con su usuario correspondiente, osea todos los de tierra, Han's y todo eso Ehm... Vamos a poder volver a conseguir todos los ataques Ah, vale, esto lo tengo que mover Vale, cuatro minutos más y ya... ¿Verdad? Oh, vale, eso es lo que pasa No... 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 Gracias. Aquí hay que usar plegaria. Vamos a ver. Vale, vamos a hacer esto temporalmente. Voy a ver estas escaleras. Ah, vale. Estos son los ascensores. Para ir a la parte más alta del templo. A ver, uno, dos, tres. Uf. A ver, tío. Si vamos ganando sinergia cuando usamos los jeans en batalla. Si, vale. Si, vale. Por invocar, ¿sabes? Y quiero mostrarles una invocación. Esta que la había saltado. Están muy guapas. Estoy dudando, mejor podría ir recién al final del juego. Si, voy a hacer eso. Joder. No. 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 vamos a devolver a la parte de las cataratas como ven ya tengo los personajes de nuevo con sus jeans y ahí esta mi plan es ese voy a intentar buscar no puedo pasar ahí voy a buscar todos los jeans y cuando estemos al final del juego voy a ver la mejor combinación a ver esto lo pueden usar vale que raro que no se pueda pasar aquí vamos a ver 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 y ahora ir por este lado vamos a ver 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 a ver a ver tío Estas diciendo que obligatoriamente Tengo que pasar por aquí Y todo eso Bueno, de paso conseguimos el cofre Ah, vale Sí, claro Es para aquí Es por aquí Bueno, no es mi culpa Que sea medio subnormal Y no me haya dado cuenta Antes Vale Sí, claro Bueno, no es mi culpa Bueno, no es mi culpa 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 ¡Gracias! Vale, vamos a enfrentarnos a Sáturos ¡Oh, mierda! ¡Lo han encendido! Y realmente estos pavos se están haciendo bien Los encienden ahí porque... Hombre, hay dos opciones O bien Los dejamos apagados y esperamos A que se haga mierda todo O bien los prendemos Evitamos el fin del mundo Y ya ahí depende de la humanidad Si la cagas y bueno Fin del mundo de todas maneras Pero... Hombre, si hay que elegir entre uno y el otro Mejor prender los faros Y eso es mala Porque técnicamente nosotros somos los malos Nosotros Nosotros queremos destruir el mundo O sea, no tenemos la intención pero lo estamos haciendo Tratando de evitar que estos pavos Enciendan los faros ¡Vámonos! ¡Guarra! ¡Vámonos! ¡Guarra! 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 Me había oído todo Me enfrentaría a ellos A pesar de que soy un adepto de fuego Y me voy a debilitar Pero no importa Porque soy el puto amo No... Pero vamos a latir porque... El pavo este es fuerte Y nosotros únicamente le podemos ganar porque estamos en este lugar Me estás desafiando... Me estás desafiando... Me estás desafiando... El puto amo, eh... Ahí está aumentando todo... Han Cigarette... Los otros dos que le dan por culo... Y te grita el viejo... Jajaja Mira, mira... No te hagas... No te hagas el puto amo porque estamos en este lugar... No... Oh, su poder de pelear se ha evitado, eres un mierdas, oh sí, me quedo callado. Oh, su poder de pelear se ha evitado, eres un mierdas, oh sí, me quedo callado. Vale, contra esta hay que usar invocaciones, tiene 1200 de vida, eh, así que nos lo follamos. Oh, su poder de pelear se ha evitado, eres un mierdas, oh sí, me quedo callado. Oh, mi invocación favorita, la guarra. Ah, por cierto, esto del 1 y el 2 son los turnos que hay que esperar. A ver, plegaria puede... No, plegaria solo cura 1. Vale, entonces voy a hacer esto. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, qué puta mierda! Quería volver a usar invocaciones. ¡Me han hecho mierda! Hola. Hola. Se hacen los malos, tío. Pero en realidad son buenos. Están haciendo un bien al mundo. No, eso me ha podido. Es que en serio, Gareth te pregunta cosas en plan obvias. Claro que lo sabía, pero como es medio bruto, dijo, a tomar por culo. Claro, porque soy así. Soy muy hijo de puta. Habéis llegado al millón rápidamente. No. 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 Ay, sí que aprendí la teletransportación de Goku, también fui al planeta aquel, pero no me contagie con el virus, porque soy el puto amo, no, que se las quede, no. La hemos apostado, jejeje, no, que va, que será nunca, hijo de puta, te dejaría ahí colgando, será en plan, oh, este cabrón me ha dejado ahí, no, pero, coño, que no, ah, no me deja, ok, haz lo que quieras, lo vamos a dejar ahí, pero es una mierda, jejeje, ahí está, lo voy a poner aquí, para que no me moleste. Gracias, eh, gracias a moverlo, no, son muy fuertes. El próximo faro es el final de este juego, jajajaja. Ha, 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 ha. High Star. High Star. High Star. Amén. Sal y se caen. Soy muy hijo de puta, eh. Lo sé, lo sé, soy muy hijo de puta. Y ahora vamos a conseguir el agua para el tren. Amén. vas acelerando me imagino que no me tengo que volver a pasar todo el lugar joder me estas diciendo en serio no es coña me tengo que pasar todo de nuevo no es coña Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.